Saludos, saluda, saluda a todos primero acá Tómala ya verga Está tomando verga Arriba el triunfo culera Buena la buena ¡No, no! ¡No, no! ¡No salió otro Kiko! ¡Ahí tuvo, ahí tuvo, ahí tuvo, ahí tuvo, ya! ¡Aquí te voy a lavar malicuos en arriba! ¡Súbalo a los cubitos, pero túbalo a los cubitos de la derecha! ¡Súbalo a los cubitos de la derecha! ¡Cuidado ahí güey! ¡Eh güey! ¡Vamos para la camela güey! ¡No, la curva se puede en la derecha! ¡Jajajaj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!